El tema del rover, el rover jugó el 3 de septiembre, después jugó el 7, después jugó el 12, jugó el 7 en Asunción con Perú, después viajan a jugar el 12 contra Venezuela y regresa ayer, o si llega el miércoles a las 5 y media de la mañana en Asunción, a las 11 se tomó otro avión para poder llegar acá. Realmente lo que pudo descansar lo descansó de ayer para hoy. Teniendo en cuenta que también es un poder muy importante para nosotros y viendo también el panorama futuro donde hay un partido entre semana y demás, hemos decidido darle la posibilidad de que pueda descansar y prepararse también para lo próximo que viene.